La seguridad vial siempre está presente en nuestro programa y con tal motivo nos hacemos eco del informe presentado el pasado miércoles en Madrid por parte del RACE, en esta ocasión de la mano de Vox, sobre la relación directa que hay entre el envejecimiento del parque automovilístico y la accidentalidad, la siniestralidad en nuestro país. Es un informe demoledor y habida cuenta de cómo están las cosas, les invitamos a que no se pierdan las últimas conclusiones porque es cuestión al final casi casi de vida o muerte. En nuestros minutos de seguridad vial tenemos que hablarles de la causalidad que existe entre la antigüedad del parque automovilístico en nuestro país y la accidentalidad que ello comporta, según un estudio al efecto presentado esta misma semana por el RACE y en el que se especifica que los turismos entre 15 y 25 años son los que presentan un mayor riesgo de mortalidad en caso de accidente. Un vehículo antiguo es más peligroso que uno nuevo en relación con la siniestralidad y según la antigüedad del vehículo existen diferencias en cuanto al uso, la climatología, el tipo de colisión o el tipo de vía. El RACE, como decimos en colaboración en este caso con Bosch, ha analizado el riesgo de mortalidad basado en la edad del parque de turismos a través del estudio de la accidentalidad de los últimos años en nuestro país. El informe también examina los planes de incentivos a la renovación del parque, la protección de los ocupantes en los últimos 20 años, la evolución del equipamiento de los vehículos, las pruebas Euro NCAP o el estudio de la reducción de la siniestralidad y de la mortalidad equipando distintos sistemas de seguridad activa y pasiva. La reducción de las matriculaciones de turismos ha provocado el envejecimiento del parque pasando de casi 1.7 millones entre los años 2004 a 2007 a poco más de 800.000 las unidades vendidas en 2011. Con este dato, la antigüedad media del parque en España en 2012 era de 10,3 años. En cuanto al número de vehículos en circulación, en 2011 uno de cada cinco turismos tenía más de 15 años y casi la mitad tenía más de 10 pese a los planes de incentivación iniciados en 1994. Por otro lado, entre el 2009 y el 2011 se ha producido un aumento en el peso de los accidentes de los vehículos con más de 10 años en los siniestros con víctimas y también un aumento en el porcentaje de vehículos con más de 15 años en el conjunto de accidentes también con víctimas. No solo aumenta el número de colisiones, sino el peso, como decimos, sobre el total de siniestros respecto al total general. Analizando los datos de fallecidos por siniestros de tráfico en el 2011 en España según el tipo de vía y la edad del vehículo, los turismos con una antigüedad de entre 15 y 25 años son los que presentan un mayor riesgo de mortalidad en caso de accidente. Por el contrario, los vehículos más nuevos, entre 0 y 4 años, son los que ofrecen una mayor probabilidad de sobrevivir también en caso de colisión. Según el uso del vehículo durante la semana, también existe un riesgo mayor de fallecer en caso de accidente con lesiones si viajamos en un vehículo con más de 15 años, que con respecto al vehículo de menor edad. Por climatología, los turismos entre 15 y 25 años son los más lesivos en caso de siniestro con buen tiempo o con llovizna, principales causas atmosféricas de accidentalidad. En el caso de la llovizna, el riesgo de fallecer en un impacto se multiplica por 3 en un vehículo con más de 15 años respecto a un vehículo nuevo. También los turismos con más años son los que presentan un ratio de fallecidos por accidente con víctimas muy superior al resto, en todos y cada uno de los principales tipos de siniestros. En las colisiones frontolaterales, el riesgo de fallecer es cuatro veces más alto en un vehículo entre los citados años de antigüedad que en uno nuevo. Y si tenemos en cuenta los datos de accidentes con víctimas entre 2010 y 2011, los citados turismos entre los 15 y los 25 años son los únicos que aumentan en siniestralidad en los cuatro tipos de impacto. En resumen, los vehículos con antigüedad entre esos 15 y los 25 años obtienen los ratios más altos de mortalidad en relación a los accidentes con víctimas, ya sea por tipo de vía, por factores atmosféricos, por tipo de accidente o incluso por siniestros según el día de la semana. Renovar entonces a la vista de este informe el vehículo puede ser incluso una causa de vida o muerte. Cuando se va a ver el vehículo puede ser incluso un hito de datos.